¡Ey! ¿Qué? Tendremos mundial de clubes Y puede ser que lleguemos a ese mes de enero Donde comienza ya el tema de los traspasos 92 Espíritu con Rodrigo, Cuaresma, Xavi Malcom, Dani Alves, Ebra Bueno, bastantes cambios Ter Stegen sigue desatando potencial De hecho, hay muchísimos jugadores en este momento desatando potencial En el equipo solo Ter Stegen Pero los que están cedidos hay varios que también están ahí a tope Y vamos a verlo ahora seguramente Ter Stegen sigue subiendo Cazurla, eso todos los que sigue subiendo Vergara Techo dorado Y Ter Stegen es 92 de media, es lo que decía Tenía 90 Con 90 empezó a desatar potencial, subió a 91 Y ya va por 92 Podría incluso, si sigue, llegar a 93 Ojo con eso Oferta por Moyá, por Adrián Y novedades ahí con demasiados jugadores Vamos a verlo todo porque Son muchos jugadores aquí en negociaciones A ver, vamos a obtener esto por valoración Va a ser lo mejor Porque lo vamos a obtener así para el filial ahora Y vamos a mirar Cuaresma Cuaresma que tiene una oferta de cesión del Atlético de Madrid Hombre, el Atlético de Madrid dentro de lo que cabe es rival Pero bueno No está a nuestro nivel No nos va a competir en Liga Y en Champions no creo yo tampoco que llegue demasiado lejos Y si lo hace tampoco creo que sea rival realmente Tenemos aquí otra Porture Que esta es del Chelsea Sí, efectivamente Y ya por aquí tenemos las que teníamos antes No, las que ya estaban cerradas incluso Bien Vamos al filial Y tenemos aquí Raúl García 75 de media Raúl García Lo vamos a subir Casi con total seguridad al primer equipo Es uno de los jugadores que vamos a ascender y acceder Seguramente Lo vamos a dejar aquí en un 90% Y vamos a seguir negociando Sabéis que podemos negociar con 5 jugadores solo al mismo tiempo Y creo que en el anterior episodio lo dejé y tuvimos partidos de selección Y es por eso que veis que a lo mejor hay negociaciones nuevas o están más avanzadas Es por eso Porque claro En lo que yo he avanzado esa semana O semana y pico que es Del parón Pues he ido negociando ya con algunos De hecho veis aquí Susaeta por ejemplo No va a aceptar renegociar ya Guaita por ejemplo Veis que tampoco Hay jugadores con los que tenemos ya el acuerdo cerrado No la falta de subir al jugador al primer equipo Vamos a seguir negociando No sé cuántos llevo ya Pero no nos tienen que quedar muchos Negocio aquí como ya Y ya Regredo No, ya Regredo no me va a dejar Pues aquí lo dejamos Estamos negociando Estamos preparando a todos esos jugadores Y bueno Algunos subirán Y otros se quedarán ahí 95 de espíritu Veis por ahí Al Englet Stones Hebra Touré Bruno Dembélé Vinicius Bastantes cambios para este partido contra el Rayo Y justo antes de enfrentarnos al Kassim Pasa En la última jornada De la Champions 2-4 Ganamos al Rayo Otra victoria más 12 de 12 La verdad es que bastante bien en Liga En Liga la verdad tío Es que siempre vamos muy sobrados Ter Stegen sigue subiendo Y podría llegar a 93 Sigue subiendo Cazorla Vergara De momento ninguno más Kassim Pasa Y Borja Fernández Vale Borja Fernández recibe una oferta A jugador del filial Supongo Vale No sé si vamos a poder negociar No creo No porque No puedo negociar Estoy negociando ya con 5 Pues sin más Partido contra el Kassim Pasa Sexta jornada Del grupo de Champions 94 de Espíritu Con Dani Alves Granero Arthur Malcom Y Rodrigo Vale Muchos cambios para este partido Contra el Kassim Pasa Y ganamos 1-0 Otra victoria más 5 de 5 Somos ya líderes Creo que Creo que teníamos que ganar este partido Para Para cerrar La fase de grupo Como líderes Y aquí tenemos a Ter Stegen Que sigue a tope Tenemos a Cazorla Tenemos a Vergara Tenemos a Chechu Dorado Y tenemos a Forlant Que suba de media 78 Ahí está Pero Stegen Que está ya Pillando un cansancio importante Pero es que No le tiene que quedar mucho Entonces vamos a forzarle Y a ver hasta donde llega Rota la negociación de Cuarisma Lo había dejado con el Aleric Con un 81% Joder 81% Tío Molesta bastante Que las negociaciones estas Que yo dejo En porcentajes tan altos Se rompan Tío Molesta bastante En serio Molesta Molesta muchísimo Aquí tenemos una negociación Con el Chelsea Por Touré Vamos a subir un poco más Y diría que no hay nada más Que negociar Estábamos negociando Con Touré y Cuarisma Y ahora aquí El equipo filial Con Raúl García Parece que no vamos a negociar más Con Borja Valero Si vamos a poder un poco más Así que vamos a intentarlo 90% Ahí está Y vamos a seguir mirando Que más jugadores Sergio Mora Por ejemplo Ha recibido una oferta Pues lo vamos a negociar Vale Que más Guaita No acepta seguir renegociando Coque Sí Al menos una más le queda Vale Ya está Moya Siguiente Vamos a negociar con 5 5 que es lo que podemos Al filial cabo tampoco perdemos tanto tiempo Porque como solo son 5 No tengo que estar negociando con 15 jugadores al mismo tiempo Pues no se pierde tanto ¿No? Vamos aquí a negociar con Jesús Gámez No Ya no puedo negociar con ninguno más Vale Pues nada Vamos a continuar Y tenemos partido contra el Leganés Vamos a ello 97 de espíritu Jugamos contra el Leganés Ter Stegen está más o menos Bueno más o menos no Está a mitad de barra prácticamente Y No sé yo eso Si va a ser demasiado bueno Pero vamos a ponerlo Un partido más Y ganamos 5 1 Seguramente el gol ha sido culpa de Ter Stegen Es probable Es probable Pero vamos Que arriba Han estado fuertes Y han metido 5 Así que sin problemas Ter Stegen Kimmich y Messi En el equipo del mes También para el tema del equipo del mes Influye mucho la continuidad La continuidad que tenga un jugador ¿No? Si al final nosotros Estamos rotando tanto Cada partido Es difícil que un jugador Juegue 3, 4, 5 partidos En un mes ¿No? Y es difícil Que esté en ese equipo del mes Pero Ter Stegen ahora Que estaba con el potencial Pues ha salido Ha salido Messi Ha salido Kimmich En fin No está nada mal Siguen ahí Exatando potencial Como habéis visto Y Javi Fuego Ha subido a 79 Javi Fuego está ahora mismo En el equipo Si no me equivoco Soldado de Xavi Prieto Dos ofertas más Y el siguiente rival Que es el Girona Creo que no hay novedades Con nadie Si no hay novedades No puedo negociar Con más jugadores Vamos a ver Vamos a comprobar eso Efectivamente No puedo negociar con nadie Así que Vamos a esperar Y nos vamos al siguiente partido Derby catalán Contra Girona 96 Espíritu Con Ter Stegen Más quemado todavía Con Dani Alves Lenglet ¿Quién más ha entrado? Vinicius Creo que ha entrado Y Dembélé Son los cambios Para este partido Contra Girona Ter Stegen Al final Si fuese en otra posición Yo no podría hacer esto Que estoy haciendo ahora 3-5 Espero que no sea culpa De Ter Stegen Esos tres goles En contra Lo que decía Que si eso Si eso pasa con un jugador De campo De que esté tanto tiempo Desatando potencial Yo no puedo ponerlo Todos los partidos Porque se acaba quemando mucho Y con un portero Pues más o menos Se puede hacer Ya veis que Ter Stegen Está bastante quemado Pero aún así Seguimos ganando los partidos No, si que es verdad Que igual Le vendría bien Un descanso Pero bueno Tenemos aquí oferta Por Lucas Pérez Por el Hadari Y bastantes novedades Con varios de los jugadores Del equipo ¿Qué tenemos aquí? Misiones Misiones 15 victorias Me ha parecido leer Me ha parecido leer Que sí Vamos a ver Quien ha recibido oferta aquí O que tenemos Vale Tenemos la cesión De Yaya Touré Al Chelsea Vamos a aceptarla Si que es verdad Que ahora mismo Tiene más media que Xavi Pero bueno Xavi llegó antes Y como que Xavi Más importante Y yo creo que sí Si que es verdad Eso Es verdad Que Touré llegó Llegó más tarde Tiene más media Podría tener una oportunidad Pero bueno La oferta de cesión Ha llegado por él Y no por Xavi ¿Xavi está cedible? No, Xavi no está cedible Claro Si no está cedible Tampoco ayuda Que lleguen ofertas De cesión Es una realidad Eso En fin El Hadari ¿Qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos contigo? Porque tiene aquí Una oferta de cesión Vamos a negociarlo Porque ya hemos aceptado Ceder a Sergio Álvarez Y ya hemos aceptado Ceder a Ireizov Si cedo también El Hadari Nos haría falta Otro portero Vale Porque ahora mismo En plantilla Tenemos a Ter Stegen Y a Kepa No sé Ahora veremos Aquí No creo que acepte Seguir renegociando Vale Es que no acepté Lucas Pérez Vamos a negociar Vamos a negociar Hay muchos jugadores Por los que negociar Demasiado Espero no me gustó Me gustaría poderlo negociar todo Y dejarlo todo cerrado Pero ya sabéis que se puede renegociar Hasta Bueno Se puede negociar una vez Bueno Realmente No es negociar una vez Directamente Es renegociar Se puede renegociar Tres veces Y oye Todo lo que podamos sacar Bueno es tío Nunca sabemos Cuando vamos a necesitar Hacer Tres, cuatro fichajes importantes Ya nuestros jugadores Van teniendo ya una edad Y ya Hay que ir pensando En recambio de Messi Hay que ir pensando En recambio de Ter Stegen Hay que ir pensando En recambio de Neymar Y hay que ir teniendo en cuenta Las edades Y Alguna temporada Tendremos que hacer una revolución Con grandes fichajes ¿No? Tampoco sabemos Si esta va a ser La última temporada de la serie Así que no sé Hay muchas incógnitas Ahora mismo Jugamos contra la Galavés Y puede ser Que aquí Ter Stegen descanse Por primera vez Si Efectivamente Ter Stegen ya no está Desatando potencial Ter Stegen Va a descansar Por fin Hemos combinado Bastante experiencia Con Juventud Con Messi por ahí Con Rodrigo y Cuaresma Messi delantero He puesto a Messi delantero A ver que tal Arthur por ahí Goretzka Touré Alves en defensa Quepa la portería Quepa la portería Ya por fin Dando descanso Ter Stegen Y vamos al partido Contra la Galavés Justo antes de enfrentarnos A United De la última jornada Ya decidido El grupo Vale Pero Oye Si hacemos un pleno 6-6 Pues mejor ¿No? De momento Llevamos pleno En Liga Y llevamos pleno En Champions ¿Haremos pleno Nueva fase de grupos? Pues es el objetivo Cazorla 83 de valoración Hablamos de que Xavi Tiene 80 Hablamos de que Xavi Tiene 80 Y que Xavi Igual Necesita una cesión Necesita un Desatar potencial Es lo que necesita Xavi Te estoy viendo Estoy viendo que Xavi Necesita un desatar potencial Para subir 2-3 puntitos De media No le vendría nada mal A Xavi No le vendría nada mal Porque es que Duré le ha pasado Cazorla le ha pasado Xavi Xavi ¿Qué hacemos contigo? Xavi Le hace falta Le hace falta Un empujoncito a Xavi ¿Eh? Veamos ese partido Ahora contra United Vamos a por él Arthur Granero Vinicius Stones Alves Unos cuantos cambios Para este partido Contra United En el que No nos jugamos Más que el pleno Y pleno Que nos llevamos 0-1 Ganamos a United Si nos hubiésemos jugado Algo Seguramente habríamos Hecho este partido En modo entrenador Pero es que No nos jugábamos Absolutamente Nada Y el partido Que vamos a jugar hoy En principio Sin ningún problema Será la final Del mundial de clubes Cazorla con el potencial Brecarla con el potencial Y ahí veis que este es El último partido de liga Antes de llegar ya Al mundial de clubes Donde solo tenemos Como sabéis Semifinales Y final Rota la negociación Con la de Hadari Tampoco me parece a mi Que haya puesto Unos porcentajes Ahí de locura Pero vamos Que si quiere rechazar Que rechace Tampoco tengo Ninguna necesidad Ahora mismo De sacar a este jugador Partido contra Huesca Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Que hay por aquí Pero creo yo Que no hay nada Esto está cerrado Cerrado Bueno Se ha roto lo de Hadari Cerrado y cerrado No Aquí no hay nada Que ver ahora Vale Aquí en el filial Supongo que si Podemos negociar Con algunas cosas César Navas Que ha recibido una oferta César Navas Que tiene 75 de media Y es central Es un jugador Que puede ser interesante Podría ser interesante Hay que tenerlo en cuenta Porque centrales Jóvenes así Con mucha media No hay demasiado Susaeta Vale No Susaeta No se porque Me han puesto a negociar Vale Soldado Soldado Que hacemos contigo 87 Vale Perfecto Xavi Prieto El siguiente Este lo vamos a dejar También en un 87 Y no se si nos queda Alguno más Sergio Mora Sergio Mora 90 Están claros los porcentajes La primera negociación Son 85 No se porque me he salido Pensaba que era el último No se He pensado automáticamente Que era el último Si 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 Que era el último He pensado que era el último Pero no había comprobado Que era el último Como digo Los porcentajes son siempre los mismos Como habéis visto 85 primero 87 después Y 90 el último Siempre lo mismo 89 de Espíritu Para no tener el capitán Porque en este partido No tenemos ni a Messi Ni a Trestegue Pero para no tener el capitán Ya veis que el Espíritu Es bastante bueno Tresteguen por cierto Está quemadísimo Tresteguen yo no se como Como va a llegar al mundial de clubes Pero está quemadísimo Y eso que no lo estoy poniendo a jugar ahora Esto vamos a ponerlo aquí De reserva incluso Y como veis Bueno hay muchos suplentes Vale hay muchos suplentes Se muestra Javi Guerra Delantero Y vamos a ver Si ganamos al Huesca Pues sí Ganamos al Huesca Hay muy sobrados 5-0 16 de 16 48 puntos Y 48 goles Media de 3 goles por partido Porque hemos ganado todo Y después 11 goles en contra Simplemente Oye No estamos mal Vale No estamos No estamos nada mal Tanti Cazorla Control de balón 90 Fuerza explosiva 80 No espérate Si todavía Cazorla Me sube aquí a 84 de media ¿Sabes? Con la locura Jurado Oferta por jurado Del Ayaccio Vamos a negociar aquí Cosas Bueno espérate ¿Puedo negociar cosas? Creo que no Creo que no puedo negociar No, no puedo negociar nada Pues Pues nos vamos a Semifinal del mundial de clubes Vamos a ver ahora antes Quienes se han clasificado Y Nos metemos en la semifinal Y de la semifinal Pues directamente a la final No creo que vayamos a perder Contra el Altiplano Bunan El América de Cali Es el campeón de la Libertadores Bueno Pues el América de Cali Es el campeón de la Libertadores Por tanto El equipo Que a priori Nos vamos a encontrar En la final El Plessor Horn Será el campeón de Asia Y el Altiplano Bunan este No tengo ni idea de dónde es La verdad Es que no tengo Ni idea Pues este es el equipo Para enfrentarnos al Altiplano Bunan Da igual realmente Con lo que salgamos ¿No? Bueno Tiene Tiene un jugador de 82 de media El resto no llega a 80 Así que Bueno si mira El interior derecho Tiene 81 Mira y el central con 80 Joder pues Tiene ahí 3 jugadores Con más de 80 El resto la verdad Es que es bastante lamentable Y nada pues Llevamos unos cuantos suplentes He querido dar descanso a Messi Que está un poco cansado Para que llegue bien a la final Y poco más Ter Stegen está un poco cansado Pero está así en azul Azul parpadeando Eso Va a hacer un partido perfecto Ter Stegen Y ahí está Ganamos 2 a 0 La América de Cali Ganó 3 a 1 Será nuestro rival En la final Como esperábamos Y sin más Vamos a ver Porque Cuaresma 82 Cuaresma 82 No está ni tan mal Y en este episodio No vamos a llegar Al mercado de invierno Pero en el siguiente Si lo haremos Aquí tenemos a Ter Stegen En rueda de prensa El brapo protegido Vale pues el brapo protegido Lo que tú digas Si hay novedades Con 5 de los jugadores Del filial Vamos a negociar con ellos Bueno con ellos O con quien sea Vamos a ir terminando negociaciones Vale para dejarlo todo cerrado Y el problema es ese Que no tenemos mucho espacio Es que solo hay 40 huecos Y estos jugadores Realmente Debería dejar cederlos Sin tener que subirlos Teniendo en cuenta Que no hay más de 40 espacios En FIFA por ejemplo Pues esto es diferente Al final tienes 52 espacios Tienes espacio de sobra Para subirte Jugadores al filial Y poder cederlos Porque al final En tu equipo no tienen sitio Como pasa un poco aquí En fin Es lo que hay Es que tampoco podemos hacer aquí Otra cosa Vamos a ir aceptando Negociando lo que podamos Y cuando llegue el mercado Cuando llegue el momento Pues cederemos a los que podamos Que solo son dos Pues solo son dos Pero yo tengo preparados A todos por si acaso Este es el equipo Con el que nos vamos a enfrentar A la América de Cali En la final del Mundial de Clubes Juega el que para la portería Juega Daniel Alves Juega Stones Juega Hebrard Yaya Touré Xavi Y Bala de media punta Y Messi de delantero Vale Intercambiado las posiciones Porque en partido Es mejor así Y Malcom y Guaresma En las bandas 84 de espíritu No es un espíritu demasiado alto Y eso es bueno Cuanto más bajo sea el espíritu En un partido jugado O en modo entrenador Más sube realmente Así que nada Con este equipo Nos enfrentamos a la América de Cali Y vamos a intentar ser campeones del mundo Aquí está el Metropole Arena Metropole Arena Nada Me suena a Estadio de Konami Tanta publicidad de Konami Tanta publicidad de Konami No es buena Pues aquí tenemos el trofeo ¿Vale? ¿Ese es el trofeo Mundial de Clubes? No estoy seguro La verdad No estoy seguro Es que tampoco es un trofeo Que relaciona mucho Porque como tampoco aparece En el FIFA y tal Y claro Se juega Bueno, se juega todos los años ¿No? El Madrid lleva 3 años Se ha ido ganando el Mundial de Clubes Pero no sé No tiene tanta importancia La foto del Mundial de Clubes Como la de la Champions Evidentemente Bueno No sé si ese es el trofeo exactamente Da igual Vamos a ganarlo Y ya está ¡Qué buena! La ha dejado de Cuaresma Para Messi Y Messi Y Messi Desde ahí Desde ahí no falla Bueno, desde ahí Prácticamente Desde en ningún sitio falla La dejada de Cuaresma Ha sido de tacón ¿Verdad? Quiero ver la repetición Creo que sí, ¿no? Espectacular Cuaresma Espectacular Cuaresma Y espectacular Messi Para marcar el primer gol Tendi bala para Malcom Y Malcom ahí está Con su pierna izquierda Marcando el segundo gol Del partido La verdad es que América de Cali No tiene No tiene nada que hacer ¿Tengo que decir algo? Pregunto El pase de Xavi Es espectacular, ¿vale? El pase de Xavi Es espectacular Vamos, es que no puedo decir nada Pero es que después Messi, tío Desde ahí Fácil Cruzada Pum A reventarla Y es fácil Lo hace Acaba la primera parte Nos vamos con 3 a 0 Al descanso La verdad es que Está siendo un partido Muy fácil Muy sencillo Y vamos a acabar Goleando por mucho No me lo creo Dival el palo, tío Después de esa combinación Con Messi Joder, tío Lo que ha costado Que llegase el gol Lo que ha costado Que llegase el cuarto Ha llegado ya en el descuento Y después de que Nibar la liase un poco por ahí Ha tirado Ha parado el portero Y el rechazo Lo ha cazado Javier Que está jugando posiblemente Su último partido Con el Barça Pero bueno Pues ahí ha estado Ahí ha dejado su gol, tío No habrá tenido mucha media No tendrá una gran progresión Pero es un delantero con gol Bueno Acabado el partido 4-0 Parecía que íbamos a golear En la segunda parte también Pero hemos bajado Hemos bajado la intensidad Y bueno Pues al final hemos marcado Y en la última jugada ¿No? Ha marcado Javier Guerra Después El rebote al tiro De Neymar Buen partido del equipo Buen partido de Messi Una vez más Doblete Doblete Yo creo que está bien Está bastante correcto Así que nada Vamos a ver si nos dicen Algún mensaje más Algún jugador que haya subido Que haya subido De valoración o algo Y si no Pues acabaremos Malcom Maestro 3 Tenemos a Dani Alves Protegido 3 Se ha recibido una oferta Por Cuaresma Del Paris Saint Germain Y nos dice aquí Que hemos ganado El Mundial de Clubes Mejor jugador Messi Máximo goleador Malcom Malcom ha marcado Creo un gol Habrá marcado también En la semifinal Supongo Y 6 jugadores En el equipo ideal Vale Pues con todo esto Y mucho más Nos veremos en el siguiente episodio Vale Este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós